Grupo Cero, Televisión ¡Ay, qué vida! Hola amigos y amigas, estamos aquí los Poetas Despiertos en Angema. Gracias por compartir. Buenas tardes, Silvi. ¿Y te salen los chats ahí? ¿A dónde salen los chats? Sí, a mí me sale. Muy bien. ¿Desde dónde estamos emitiendo? Desde Grupo Cero Televisión. Vale. Ay, se me fue. ¿A quién le toca ahora? Ah, vendría el poema de Cruz. ¿Sí? ¿Cruz? Sí, estoy aquí. ¿Dónde? Vale. Es un poema de Goethe. Pero no tiene la cámara. ¿Se me oye? Sí. Es que lo leo con el ordenador, lo tengo en el teléfono también. Ah, vale, vale. Estoy aquí. Está aquí. Está en lo negro, en lo negro. No, pero no se ve. En internet no se ve. Lo negro de lo negro. Manifiéstate. Símbolo. Del albañil, las andanzas a la vida se asemejan, y su esfuerzo es comparable a los afanes del hombre sobre el haz de la tierra. El porvenir encubre dolores y alegrías. Paso a paso, marchamos hacia adelante siempre, sin que el temor nos rinda. Allá a lo lejos, muéstrase imponente una cúpula, sobre la cual, arriba, reposan las estrellas, y abajo, en paz, las tumbas. Miradla atentos, veis, veréis como erráticos, temblores y hondos, graves sentimientos, en el pecho de los héroes se despiertan al momento. Mas no haya temor, que arriba están llamándoos las voces de los genios y maestros. No perdáis el tiempo, mortales, servid al bien con denuedo. Aquí, en silencio perenne, déjense bellas coronas, que habrían de ceñir las sienes de quien por el bien labora. Ánimo, pues, y a la obra. ¡Bravo! ¿De quién? ¿De quién? De Geth. De Geth. Wolwan Geth. Muy bien. Muy bien. Donan Wolgan von Goethe, Alemania, 1749. ¡Qué rico! Voy a tratar de hacerme visible. ¡Venga! Muy bien. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene nombres, ni estatuas, ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa... Poetas despiertos. ¡En acción! ¡Muy bien! 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 Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. ¡Muy bien! Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, amor solo sentía, donde había comida, de mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia. Porque los pobres creían que a mí era sexo no había, que a mí era sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche y así pude llegar a los ochenta años. ¡Muy bien! Tomo vino, fumo hierba y hago el amor sin merejana. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor sin merejana. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor sin merejana. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor sin merejana. Querida, despedirme de la familia, volver a escribir para volver a sentir que soy un hombre. Por eso quiero escribir. No un hombre atado a ninguna conciencia repleta de poder, sino esta vez un hombre en libertad. Con el tiempo tendré que confesarlo todo. Soy un nuevo estilo y eso debe ser explicado por alguien. ¿Quién mejor que yo, me pregunto, cuando todavía no sabría ni cómo comenzar? A mi izquierda, Shakespeare. A mi derecha, Camarón de la Isla. La confusión a veces quiere ser extrema. Un tango en la radio me lo dice claramente. Estoy en Madrid, la capital del reino, y al mismo tiempo la catedral del tango. El tango y yo somos una cosa seria. Yo sé que algunos se dan con cada cosa por poder escribir algunos versos, que me avergüenza mi falta de modernidad, cuando quiero decir que el tango no solo me apasiona, sino que me sirve de droga. Yo escucho un tango y enseguidita me pongo a escribir. Cuanto más sentido el tango, mejor escribo. El tango actúa sobre mí como una droga alucinógena. Por empezar, se me calienta la sangre. Veo todo rojo. No caben en mí, en esos momentos, más que los colores de la pasión, entre que todo se nubla, porque cuando escucho un tango siempre bordeo la muerte y las ganas que yo tengo de dejarme caer desde hace diez años, claro, la realidad se transforma. Por ejemplo, para no insistir en esta historia, la realidad de golpe, cuando escucho tangos, tiene colores. Los hombres y las mujeres son hermosos y la elegancia me persigue hasta en los sueños. En definitiva, lo digo, mi droga, el tango. Mi único amor, la poesía. Después, también me gusta vivir la vida como los hombres normales, fumar una y otra vez, emborracharme, hacer el amor con las mujeres. Soy un genio en todo. Alrededor de quince mujeres, sin contar a las que yo propiamente amo, cuidan que no se desgaste mi existencia. A veces, claro, se producen tales encuentros que se libera una cantidad tan grande de energía que se produce desgaste en lugar de cuidado. No quiero dar ningún ejemplo, aunque la realidad me tienta. Siempre, un ejemplo a tiempo, me digo, puede ahorrarle varios años a un montón de personas y enseguida me digo, también puede equivocar la vida de varias personas, haciéndoles perder mucho tiempo. Mejor no ejemplificar nada, sino simplemente diciendo que satisfacer a casi veinte mujeres no es algo que dependa solamente del sexo, sino fundamentalmente de la imaginación. No se deberá ser ni brutal ni dogmático. Si una hace bien el amor, eso no quiere decir que todas tienen ahora que hacer el amor. Si una de ellas goza escribiendo de manera repetida y continúa su propio nombre, o bien la primera letra de su nombre, esto no significa ahora que tengamos que exigirle a todas las otras que se transformen en escritoras. Nada de eso. No se trata de que un hombre esté de alguna u otra manera con veinte mujeres, sino que se trata de que un hombre, al borde de varias modalidades diferentes para hacer el amor, haga el amor con lo que de veinte mujeres goza o es capaz de gozar. Y haciendo la cuenta total, no se llega a dos o tres mujeres. Es decir, veinte mujeres se terminarán reuniendo en dos o tres conjuntos para el goce. Aunque sean mil, siempre serán las formas que las sociedades actuales permiten. Es decir, a lo sumo dos o tres. Si se trata de la pasión, ella es ardiente o frígida, más veces frígida que ardiente. Y después, claro, hay formas intermedias, mujeres normales o bien lesbianas decepcionadas. A las ardientes se las obliga a ser inteligentes, sociales. A las frígidas se las obliga a pasarse todo el día haciendo el amor. Al principio fracasarán y se quejarán de no ser amadas lo suficiente. Se les mostrará en ese momento que el grupo de las normales se conforma con poder un poco de cada cosa. Se dan cuenta entonces de que son dos exageradas. A las normales, explicarles que ser normales en realidad es ser mediocres. Ellas ahora no se pondrán de acuerdo casi nunca. Todo lo que le debería tocar a una de ellas es ambicionado por cada una de las otras y así sucesivamente. Todas envidian a todas. Ocupadas todo el día y en gran parte de la noche en eso, yo a veces me encuentro por casualidad con alguna de ellas en tardes memorables hasta con dos y entonces hacemos el amor. Les habló el amigo invisible. Bravo. Muy bien. Y ahora viene un poema de Norma que dice, de la patria del poeta, el número 10. Pretendía caminar tranquilamente por la vida y no fue posible. Desde el rostro sangrante de la nada escribo este poema. Dolorosamente recuerdo mis años juveniles donde decir era alcanzar con la palabra el cielo. Decir para que nada quede de lo dicho. También eso es un destino. Sangro y lo digo. Me duele y lo digo. Recuerdo a mi madre y al decirlo entre sus brazos me recuerdo. En libertad arriesgo todo lo que tengo para llegar a ser este temblor. Acacia dormida en hondo mar. Hoja tenue y sencilla al viento en el otoño pequeño sol. Y ahí termino. Muy bien. Os puedo decir una adivinanza a ver si la adivináis para agilizar un poco la mente. ¿Vale? Dice, vas en un avión y delante tienes un caballo y detrás un camión. ¿Dónde estás? ¿Cómo? Vas en un avión y delante tienes un caballo y detrás un camión. ¿Dónde estás? En un avión. En un tío vivo. ¡No! Eva sube al cielo y se encuentra con San Pedro. Y San Pedro le pregunta, Ema, ¿por qué te comiste la manzana? Dice, por tonta. Si llego a saber que Adán tiene una banana así. Por aquí nos saludan nuestros amigos. Jorge Ricardo Escobar saluda. Hola, ¿qué tal? Sole Álvarez. Hola. Jorge Ricardo Escobar dice, Soy de Argentina. ¡Qué buen grupo de profesionales forman ustedes! ¡Felicitaciones y gracias! Y Brian Christopher Carter. Hola. Aquí siempre los veo desde Nicaragua. Buena lectura para un domingo en mediodía. Saludos cordiales. Muy bien. Genial, amigos. Voy a contar un chiste que me he acordado, que he escuchado antes. Aquí también, perdón, Kepa. Aquí también hay saludos. Ya Cintia dice, buenas tardes. También dice, Silvi, saluda. Hay un mensaje que había puesto que se borró, que no lo puedo ver, Silvi. Acaba de llegar del Club de los Poetas de París. Ah, eso es, sí. Sí. Después está Patricia Ramírez, que saluda. Hola. Alexander Kispepeña, muy bueno. Saludos desde Tacna, Perú. Muy bien. Hola, amigos. Vamos. Si somos más, podemos ser mejores. Compartan en sus muros. Cantar una canción. Sí. De la sabiduría. Muy bien. ¿Qué tal? Yo cantaba de la sabiduría. Bueno. Bien. Bien. ¿Pues qué? ¿Pues qué? No. ¿Pues qué? 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 No. La pequeña, la magnífica, abriendo ganas de su vencimiento. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. Pensamientos en los vestidos por la soledad. La sabiduría, un ángel, llamada fuerte, en la de los arreglos, en la de los arreglos. La naturaleza, la magnífica, abriendo ganas de su vencimiento. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. La soledad, la magnífica, abriendo ganas de su vencimiento. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. El día empezó a la soledad, ya esperas nunca sufrirme. ¡Epa! Para el próximo día te tienes que comprar un micrófono para que se esté escuchando. Ahí están diciendo que se escucha mal. A ver, les tengo preparado una cosita. Dice que el club de los poetas despiertos se retransmite en los domingos de las 6 hasta las 7. Ben Abraham dice que la camisa verde no es buena idea. ¡Eh, quítatela, quítatela! Y jazz dice que se escucha muy bajito. Por el croma dice. Sí, como ustedes saben yo les traigo de vez en cuando de un paseo por la revista El Indio Gris, www.indiogris.com, una revista que sale todos los jueves y que empezó en el año 2000. Pues les traigo algún tesoro que tomo por ahí. Del año 2005, menaza en el número 245 pública. Año quinto, cumplir 62 años. Desde mi ciudad natal, hoy recibí una carta donde me decían que al cumplir 62 años provocaría grandes inundaciones en América y en el resto del mundo. Que no me preocupara, me decían que no eres tú, son tus 62 años. Es la encarnación pura del diluvio, de una vieja leyenda y de tu canto. Ha de ocurrir exactamente a los 62 años cuando el poeta se rompa en la tormenta. En verdad, no hice caso de la carta, aunque me di cuenta que las inundaciones asolaban el mundo. En la inteligente y sabia Europa, los ciudadanos se morían tragados por el agua, como en un país pobre donde el agua se espera todo el tiempo al borde de la muerte por su falta y cuando viene el agua, borra todos los límites y ya. Sin que nadie pueda detener el agua, reina la muerte por doquier. Ni Rusia poderosa, ni China comunista con su millón de voluntarios pudieron detener el influjo maligno del agua al cumplir 62 años. También debo decirlo, sintieron el látigo del agua, los implantadores de un vivir que nadie habrá de soportar. Sin desorden, sin niebla, sin esos altibajos del dolor y la risa, sin el oscuro sexo de las altas pasiones, sin ese amor imposible y grandioso del poema que habremos de escribir tal vez más adelante. Esos Estados Unidos, modernos del terror, esos hombres repletos del poder de las armas, irían a morir ahogados propiamente en sus llantos. Y es a los 62 años que me dispongo con un talante generoso a festejar, vivir en un mundo donde nadie sabe si debe o si regala, si ama o si desea, si obligado a vivir o interesado, si valiente o inquieto. Perdón, hay mucho ruido, ¿podéis apagar vuestros micros? Es que para... Es que si no hay colaboración... Es que para que he cortado la imagen y... Pues si lo puedes silenciar. Silencia tú, ¿no? ¿Lo puedes silenciar? Sí, pero si silencio... Si silencio no puedo leer. Perdón. Estos Estados Unidos, modernos del terror, esos hombres repletos del poder de las armas, irían a morir ahogados propiamente en sus llantos. Y es a los 62 años que me dispongo con un talante generoso a festejar, vivir en un mundo donde nadie sabe si debe o si regala, si ama o si desea, si obligado a vivir o interesado, si valiente o inquieto o cobarde sin fe. Y si no quiero hablar del hombre como se debería, es porque el hombre lo fue todo y nada le gustó. Ni serpiente, ni árbol, ni ciego, ni profeta, ni fultivo alcahuete, ni hombre de la ley. No quiso nunca ser obrero o patrón, y nunca tuvo fábrica, y nada se echaba en él. Y cuando a pesar suyo, de su vigilancia, alguna uva crecía en el desierto, sin pronunciar palabra, se la bebía. Era imposible vivir en ese mundo. Todo el mundo moría, y el que no moría, esperaba morir. Era imposible amar en ese mundo, o tener ilusiones. Y sin embargo, al cumplir los 62 años, quiero confesarme adicto al cruel vivir. Me pasa que todo lo que hago, lo que amo, vocifero o trabajo, es solo para seguir viviendo. Y cual drogadicto aferrado a su presa, estoy dispuesto a todo por vivir. Y vendrán cataclismos y ciclones, inundaciones y guerras por doquier, y yo, sentado, escribiendo mis versos, haciendo del cataclismo mi guarida, del ciclón mi aliento, y de la pólvora mi inseparable compañera. Vendrán desesperados los muertos reclamando el derecho a estas muertos. Vendrán alas del tiempo a volar en nosotros el adiós de la vida. Más mi droga, el deseo de vivir contra todo, sentará en sus rodillas a los muertos, y en la mesa a comer tranquilamente las alas del adiós. Muy bien, bravo. Muy bueno. Hay un vídeo en ese mismo número, 245, del poeta recitándolo, Miguel Oscar Menaza, en un festejo de la Juventud Grupo Cero, acompañado por los indios grises, y es fantástico verlo. Menaza ahí recitando este escrito. Silvia Ester Garrido, saludos desde La Plata, Argentina. Saludos. Trotacamino, muchas gracias por estar al servicio de tus amigos. Sergio Macúes, también saluda. Hola. Leo un poema de las dos mil y una noches, de la noche 1508. Nervio angular torciéndose entre codos. Nervio angular. Lo fue todo el amor, esa caricia boba. Así fui medio siglo el bobo del amor. Delirante, temeroso de cualquiera, de que cualquiera me robara lo mío. No tuve nunca nada, solo la reja que separaba lo mío de lo ajeno. Embarcado por mi propio delirio en una gran ola fantástica, hice un viaje de luz y de palabras. Un viaje a poblaciones sin retorno. Cuando veía de lejos un ser humano, me ponía contento. Golpeaba las manos y el corazón latía apresuradamente, pero nunca intentaba emocionarme. Al principio hasta me daba asco cuando los hombres se mataban o simplemente se morían. Luego fui la queja sin límites, quejas del alma quieta, quejido lujurioso y nadie me escuchó. ¿Qué opina usted sobre la gelatina? Ah, bueno, en realidad no sé qué decir. En mi escuela solo conocí la Y y la Y latina, pero la gelatina nunca supe de ella, a lo mejor falté a clase. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bueno, muy bueno. ¡Ah, qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Les hablo de la ideología? De Freud y Lacan ha hablado cinco, ¿vale? Muy bien. Dice... A veces explico en la clase que un niño sin ideología no puede caminar, porque la ideología es lo que nos dice hacia dónde tenemos que ir. Es ciega pero tiene indicación, tiene sentido. No es descartable, no es una cosa mala la ideología, es algo que puede ser leído por las teorías o puede ser interpretado, puede ser rectificado, pero que nunca deja de existir porque es la propia vida del sujeto, en tanto, es lo que permite el movimiento. La ideología está ligada a la negación. El sujeto, antes de negar, está paralizado, está quieto, está perdido, está anodado. ¡Anodado! ¡Anonadado! 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 Manuel, ¿cómo te ha ido en el juicio? Ah, pues mira, el juez ha dicho que cinco años o noventa y cinco mil euros. Tú no seas tonto, coge el dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! Para tomar buenas decisiones en su vida. ¡Ja, ja, ja! El psicoanálisis es lo mejor. Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo Cero, teléfono 91 758-1940 o también el email actividades arroba grupo cero punto info. Psicoanálisis Grupo Cero, el tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores. Muy bien. Sí. Eh, bueno, voy a contar otro, que estáis muy simpáticos hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dice, dice, el marido le dice a su esposa, amorcito, en este aniversario te voy a comprar una lámpara. Y pa' que quiero yo esa porquería. Y le dice el marido, pa' que guardes ese genio. Pa' que guardes ese genio de la lámpara. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Bien. Habéis desaparecido, eh, Virginia y Olga. No, no, no. Sí, se termina la carga. Y fue el de Virginia. ¡Oh, esas pilas! Hay que ponerse la pasión en la vida, pasión. Os digo otra dominanza mientras ajustamos. Dale, dale. ¿Qué hay entre la playa y el mar? No se ha escuchado. ¿Qué hay entre la playa y el mar? ¿Qué hay entre la playa y el mar? Las toallas. La letra I. ¡Ah! ¡Joder! ¡No! ¿Les leo un poemita? Sí. Soy el que llega del centro profundo de la Tierra, el ozono vivo, el oxígeno apasionado del universo, la sangre bestial. He decidido vivir en un trapecio astral, ser la marioneta intergaláctica. Provengo de la Tierra. Soy el furibundo vendedor de ilusiones. Mi vida es la de todos. Ahí te están llamando, Norma. Bravo. ¿No? ¿A quién le están llamando por teléfono? Amigo. ¿Qué voy a hacer? Hola, que llamo. ¿Hola? Sí. ¿Una canción? Adelante, por favor. ¡Bien! 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 Y yo, una joven mujer, de sólo 53. Un día, subiendo, subiendo las escaleras, ella me demostró ser más joven que yo. Al verla tan delicada, tan ágil y competitiva, comencé a rejuvenecer día tras día. Ella me miraba entre absorta y sorprendida, yo le guiñaba un ojo en la flexión 33. Convencida la pobre que yo ya estaba joven, me presentó a Lolita, su amiga más leal. Lolita era adivina, especialista en viejos, miró y no dijo nada, me acarició las nalgas. Y le dio un beso a Carlota, que la dejó desvallada, aprovechando el desvallo, yo me acogí a mi mujer. Mientras Lolita cantaba, hay que empezar a vivir, y se agarraba las nalgas de Carlota tan amada. Y la muy loca gozaba, mientras Lolita besaba. Y yo me hacía el amor, a mí mismo en el salón, a mí mismo en el salón. Y después me embrutecía, y hasta la cama llegaba. Y con mis manos, mi sexo, mi pensamiento, mi voz, mi hombre si lo tuviera, mi mujer, mi lejanía. Arremeto contra el viento sobre mi cama vacía, y de rodillas me amo y me siento una mujer. Arremeto contra el viento sobre mi cama vacía, y de rodillas me amo y me siento una mujer. Arremeto contra el viento sobre mi cama vacía, y de rodillas me amo y me siento una mujer. ¡Olé! ¡Olé! ¿Y ahora? Un consejo. A ver, un segundo. Pongo aquí. Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos. No ames demasiado el puro amor del alba, ni bebas demasiado del néctar de los labios, ni mires demasiada televisión por las noches, ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda. No te dejes coger por la miseria de los ricos, ni por las ambiciones malignas de los pobres. Tú tranquilo, hombre, que no pasa nada. No te dejes engañar por el amor de una mujer, y mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas. Nadie te sirva a ti. Y después, si todo lo bueno no te alcanza, escribe versos de costado, sin caer en el abismo, sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final, sin abrirte, sin llamar la atención. Un verso solo, fuerte, que desgarre las fibras de las letras, pero que a ti te pase por encima, más allá de tu carne. Después, descansa, toca la lira y canta en extranjero. Así cuando ya nadie, nadie, pueda comprenderte, serás enteramente libre, abierto a la vejez. Muy bien, muy bien. Que para si tocas al mismo tiempo que leo, no se escucha. Ay, estaba tocando la canción. Sí, pero estamos transmitiendo online. Se puede hablar uno cada vez. Por eso, cuando uno lee, los otros, si les dejan silencio, se les escucha. Ay, vale, perdón, perdón. Pero se escuchó bien, ¿eh? Si me escuchaba bien la noche. No, después te tocaba la guitarra. ¿Cuál es la canción esa? Cumplir 61 años cuando estalla la guerra. Hoy escuché a mi mundo, el mundo donde vivo, clamando por la guerra, por la guerra total. A matar, a matar, gritaban los periódicos. A matar, a matar, decían por televisión. A vengar nuestros muertos, vociferaba el pueblo. A matar, a matar, a matar enemigos más allá. Iremos por el aire, iremos por el mar y por la tierra iremos. Escuchen el compás. Vi morir una madre de frío en la vereda, esperando a su hijo que nunca volverá. Y una mujer moría, clavada en una espada, que su amante muy joven no supo manejar. Y vi morir reptiles atados a sí mismos. Y vi morir el canto en la voz del cantor. Y mi madre moría, quemada por el fuego, cual bruja o hechicera del tiempo del terror. La guerra se ha extendido por mi mundo y el mundo. Al aire libre no vivirá ningún poema. Al aire libre no habrá ningún amor. En las trincheras se hablará de la muerte y por las noches se soñará el horror. Al alba el miedo vivirá en las palabras. En los pechos maternos se escuchará el fragor. En el colegio el niño aprenderá a matar. A cuidarse del compañero niño, del maestro. A cuidarse del cielo en su conjunto hasta del alma. A cuidarse del viento huracanado y de la brisa. Del volcán poderoso que vomita fuego y basura. Y la pequeña colina perfumada, florecida y abierta. En cualquier pequeño lugar de cualquier patria, aunque sea la nuestra, oscurece, se pliega la montaña, se hace invisible el agresor. En plena oscuridad ya no se sabe quién es el asesino, quién tiene que morir. En semejante oscuridad que produce la guerra, ya no se sabe dónde está la amada. Ya nadie sabe dónde anida el traidor. Por eso nos miramos los unos a los otros, presintiendo un culpable en cada humanidad. Nos persigue el delirio de una guerra sin fin. El capitán herido gritaba a las estrellas. Habrá guerra, habrá guerra y todos morirán. Cristianos, musulmanes, ricos y pobres. Todo el mundo muriendo por un poco de paz. Todo el mundo muriendo de una vieja moral. La guerra es necesaria, aunque sea fatal. Nada de nada, no puedo escribir nada. Todo el mundo está en guerra y el poema está quieto, detenido, como un preso de guerra. En silencio, como en la esclavitud, caído de dolor. Cual torre muerta. ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. ¡Súper! Una cancioncita. Claro. Bueno. Bueno. En el camino encontraréis El oro y la pobreza Los precipicios hondos Y las grandes llanuras Habrá en vuestros caminos No lo dudéis Emboscadas Traiciones Viles injusticias Por eso es conveniente Viajar acompañado Y cuando consigáis Algo de pan Algo de dinero Intentad Repartirlo lo mejor posible Entre todos Alguien que comió Y tiene dinero Y tiene dinero para el pan De mañana en algo Se sentirá feliz Y su trabajo no será dirigido Por el apreo, el odio Sino por el amor Y por la libertad ¡Muy bien! 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 ¿Tienes algo por ahí, Cruz? Tiene micrófono cerrado, tiene Ahí, ahora Voy a mirar en el teléfono Es que no tengo los libros aquí a mano Voy a preparar en el teléfono Ok, te damos un momento Un chiste, un chiste Un chiste, a ver Un chiste Un hombre le pregunta a un amigo ¿Tú cuando haces el amor Hablas con tu mujer? Dice, hombre, si me llama por teléfono Pero Clemence sabía otro Del confinamiento No se te escucha, no se te escucha Es una conversación entre Merkel y Donald Trump Y Merkel dice Donald, no podemos mandar una astronauta al sol Moriría abrazado Y Donald dice ¿Y si lo mandamos de noche? ¿Qué? Es que es así el tipo, ¿no? Es de historieta Es de historieta Trump Es una caricatura Los cuatro sueños más grandes de los hombres A ver Uno Tener las amantes que tu esposa cree que tienes Dos Tener el dinero que tus hijos crees que tienes Tres Ser tan bueno en la cama como tú crees que eres Y cuatro Ser tan guapo como tu mamá cree que eres ¿Eso de quién es? De Elena Estuve fabricándolo toda la noche Primicia A ver, a ver, a ver Día de la madre Que se aproxima Programa especial de poesía Día de la madre Desde las 10 de la mañana en adelante Programa especial Día de la madre ¿Cuánto es el día de la madre? ¿Cuánto es? Lo comemos Domingo que viene Ah, el domingo que viene El próximo domingo, ¿no? El primer domingo de mayo Sí, el primer domingo de mayo Bueno, pues Prepárense Poéticamente Pueden dar una vuelta y venir Claro, porque es el 2 de mayo, ¿no? El domingo 3 de mayo El primer domingo de mayo Ah, el sábado es el día que podemos salir Y el domingo también, ¿eh? No sabemos si volveremos Eh, vuelvan, vuelvan Sin ustedes Podemos salir El 2 de mayo podemos salir Bueno, si todo va bien Si se contagia la gente como boludos No nos dejan salir Bueno, pero ¿viste lo que ha pasado con los niños? Las fotos, los parques Todos juntos, todos mezclando Juntos jugando la pelota unos con otros Fatal Es que claro Lo van a volver a... Todo el confinamiento es la mierda Es que... Vamos a ver qué pasa con las cifras Los datos Bueno, pero... Vamos a ver Pero digamos que puede ser que todo fue una farsa, ¿no? Porque nos dejan salir ahí todos juntos Como si ya no hubiese posibilidad de... Pero no, no es que no... No nos dejan salir todos juntos Salimos todos juntos Por desobedientes No, han dicho que los niños podían salir con los padres ¿Qué quiere? Con un padre Con un padre Con un padre Con un padre De multas a la policía Si cuando pone un par de multas a la policía Tiene que multar con la policía Ya, lo que pasa es que no hay tanta policía ahora Para tanta gente Pero si... ¿Cómo controlar eso? Pero la policía pone tres multas Y ya todo el mundo se asusta Si siempre pasa igual No hace falta que multen a todo el mundo Multan a... Se van a multar Cada vez que ven a niños juntos A la familia las multan Y a la tercera ya todo el mundo corre la voz Y ya nadie lo hace Pues... Yo tengo un primo policía Y me decía, no Al principio la gente no entendía Y multamos a mucha gente Que iba con la barra de pan y el periódico Paseándose Y ya cuando pones tres multas Ya nadie más lo hace Ahora compran otras cosas No, ahora no paseo Más rápido Claro, ahora vamos rápido Ya nos vamos paseando Ahora llevan la revista y la lechuga Pero no en todos los sitios pasa eso, eh España funciona mucho a golpe de multa Dice Amelia que el levantamiento del 2 de mayo Comienza la independencia ¡Oh, oh, oh! Es muy bonito, es verdad ¡Qué bueno! Muy bien Y nosotros haremos una especial poesía, entonces ¿Cómo? Sí, especial poesía Día de la madre El próximo domingo La madre lo ocupa todo La madre, la madre Vamos a ver Qué tratamiento le damos a la madre Ojo, chiquillo ¿Poemas de la madre? Claro Bueno, también valen poemas a la tierra, a la gea, a todo eso Claro Vale Bueno, entonces estamos así porque nos toca despedirnos, ¿no? Sí ¿Y quién cantaba hoy? Norma era, ¿no? Un poema Ah, un poema, cruce Venga, cruce Vamos ¿Se oye? Sí Sí A ver Es de Miguel Osmenaza de 22 poemas y la máquina electrónica o Cómo desesperar a los ejecutivos Se titula Adolescente pescador de enamoradas viejas Adolescente pescador de enamoradas viejas Gran pescador de trufas De muchachas alegres como el sol De alguna fija para jugarse el alma Yo, gran cazador Gran manejador de redes solitarias De redes para la soledad De redes especiales para bajar Tímidos corazones Cansado de ver morir caliente tanta gente Un verano de tarde Por los jardines públicos Por las calles públicas Por los baños públicos Puse mis redes silenciosas Después me dije El tiempo es necesario Me aconsejé tomar café sin ninguna leche todas las mañanas Me aconsejé sentarme Le dije a una mujer que se sentara al lado mío Tu culo fresco Le dije sobre la tierra fresca Nos dimos un gran beso de amor Ella me dijo sus maneras de entretener la soledad Mostrar sus piernas Mostrar sus piernas o moverlas según el frío o nuestras costumbres Sentarnos al lado de un hombre y dejarnos tocar hasta sentir la necesidad de ser madres A veces se entiende A veces se entiende Vendemos perlas a los hombres Alocados Perdidos en el sol Perlas orientales Perlas blancas de amor Pedacitos de perlas Dispuestas generalmente sobre nuestro vientre Perlas sin fin en forma de collares a dos vueltas Para estrangular mejor Sí, me dijo Perlas violentas Bravo Vamos Bien Muy bonito Bueno, ¿nos vamos? Sí, te toca cantar La canción se llama El sexo, el sexo El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Eh, ese sexo es muy cortito! ¡Eh, algo rápido! ¡Eso es un cuento esprez! ¡No es que no es un cuento esprez! Sola tiene que ser cortita ¡Eh, eh! ¡Ay, qué ángeles! Hay que movilizar el corazón A ver Cruz, te lo cantas El micro Cruz ¡Ah! Sí El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina cosa que todo el mundo quiere y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza en este compás que viene te desborda te ata te hace gozar que a ninguno humano dejará de gozar no es la 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 que solo interesa ser tu amante y tu pasión el sexo el sexo Controlar el sexo, el sexo divino, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. ¡Ahhh! ¡Sacristo! ¡Un orgasmo, un orgasmo! ¡Buena semana! Igualmente. ¡Hasta el domingo! ¡Hasta el domingo a la misma hora! ¡Recordad el especial Días de la Madre! ¡El próximo domingo! ¡Mamá! ¡Chao, chao! ¡Están felices! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758-1940. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!